Y fijaos que contrastando con las imágenes de un Mbappé completamente desenfadado, feliz, a gusto, tranquilo, puesto que él sabe perfectamente lo que va a pasar, pero nadie puede poner en duda su compromiso, desde luego con el equipo, lo cierto es que Luis Enrique está justo en el lado opuesto, en el lado contrario, y ayer soltaba desde luego un auténtico misil que iba directo a la línea de flotación de Kylian Mbappé, precisamente llamándole la atención acerca un poco de su futuro y de lo que había hecho y de lo que tenemos que ir esperando. Ahora mismo Luis Enrique, pues ya sabéis que está contento en el sentido de que él no quiere, lógicamente, Mbappé, eso es lo que nos decía Radio Montecarlo, pero es que no se ha quedado ahí, porque cuando le han preguntado por el futuro del equipo o por el equipo futuro ya sin Mbappé, ha dicho lo que puedo decir es que creo y espero y estoy convencido de que tendremos un equipo aún mejor que este la próxima temporada, es decir, palito directo a Kylian Mbappé. Y luego decía además también, si todo va bien, no tengo ninguna duda de ello, defensiva, ofensiva, física, técnica y tácticamente no hay duda de ello, es decir, de que van a ser desde luego un equipo mucho mejor sin Mbappé. ¿Por qué? Pues porque a él le gusta precisamente este tipo de situaciones en las que no hay un jugador completamente destacado o no hay un jugador que realmente pueda opacar el protagonismo que Luis Enrique quiere. Lo dije el otro día, lo haga por o de manera completamente intencionada para absorber la presión de los jugadores y pasarla hacia él o lo haga porque quiere dar palos a esto y siniestro y advertir a los jugadores de que aquí no se viene a jugar, sea por una cosa o sea por la otra. Yo honestamente creo que es más porque Kylian Mbappé le robaba cierto protagonismo y le desestabilizaba el equipo porque al final vuelca todo el juego sobre un jugador y eso creo que no le gusta. No le gustó con Messi y lógicamente no le gusta con Mbappé y creo que esa era la razón principal. ¿Que luego sea así o no? Ya lo veremos. A ver, yo sinceramente creo que el PSG honestamente el año que viene sin Mbappé va a ser un equipo mucho peor y desde luego va a costar suplir a Kylian Mbappé. A no ser que traigan un Rafael Leao y hagan algo magnífico pero sinceramente lo veo complicado. Pero bueno, Luis Enrique está muy contento de que así sea así que nada, que le vaya muy bien.